Hola y bienvenidos a este episodio, en este episodio estaremos regalando el contenido de la caja de Blazing Vortex recordándoles las reglas, solo pueden hacer un comentario, o sea una carta por comentario de ultra y super rara si van a pedir cartas que son comunes, pues pueden pedir hasta 3 cartas de la misma o 3 diferentes pero recordándoles que solo puede hacer un solo comentario y nos vamos a ir por quien comente primero por eso es bien importante estar suscrito y si pueden darle campanita para que les alerte cuando se suben los videos para que puedan hacer de los primeros, esta dinámica ha probado ser exitosa así que probablemente la seguiré haciendo para otros sets recuerden lamentablemente si no son de Reynosa o de McAllen, pues hay envío y eso es a costo del ganador sin más preámbulo vamos a abrir la caja y recordándoles que para esta dinámica tienen que estar suscritos y pues darle like, comentar y compartir este video, pues nos ayuda simplemente para que las dinámicas se vuelvan más frecuentes o podamos dar más producto en las dinámicas esta va a ser nuestra siguiente caja, como pueden saber, como ya saben ya hemos esta va a ser nuestra siguiente caja, como ya saben ya hemos regalado cartas de la caja pasada que fue Genesis Impact así que ahora es Blazing Vortex esta caja es más que nada si te sacas el pot o no te lo sacas eso es lo que va a pagar por la caja como les recuerdo las reglas, solo pueden hacer un entry por persona solo un comentario y si ya está tomada la carta, favor de poner otra carta para que les regalen no voy a cubrir el envío así que si no son de aquí de Reynosa o McAllen, Texas pues les puedo enviar la carta pero a costo del ganador y este es el primer paquete dinero, question, canon Skyler J-Clops ritual hyperton rendezvous staff of despair wear science sargas esta es la primera, super rara estas cajas me llevaron la semana pasada pero estamos esperando que nos llegara el mat nuevo así que ahora como pueden ver el mat de ahí está está muy bonito ingunar dragon lightning parametra foes dugonis gactos favor dream favor realm abanak treason y staff vamos a empezar todos del lado derecho para saber cuando vamos a la mitad más o menos genesis experiment of osfusion showdown mirror disciple y nuestro primer secret rare es s-words rapa blitz orpice try y spring and splast branga refrain mirror disciple skyler y ooo armin dragon level 10 white spring and splast unsclair p door e staff and spare version of the army equation can turn lightning rocker e rocky Metafold Vanisher, Registrider, Sprint, Rezard y Rock Ordeal. Ok, Tai Gamma, Narcosia, Shodan, Encore, Paramount Fools, Orpiz, Ordeal, Lizarber y Sargas. Dwarabata Rescendance, Amalgam, Encore, Armored Dragon, Constellar, Registrider Dragon, Unclass Pair, ES4 Specimen. Llevamos solo una ultra rara y una secreta rara. Paramount Fools, Spring and Skull, Reformers of the Army, Rockery, Reformers of the Army's Troops, Rockery, EMR, Pink, Digital Bug, Renderboards y Sprint. Seguimos con solo una Secret Rare y una Ultra Rare. Ancient Water Saga, Narcosia, Spring and Skull, Deklops, Great Sensei, Dragon Blades, Spring and Spells, Tilda Tri, Dream Mirror Recut. Solo quedan dos Boosters de este lado. Y vamos en una ultra rara y una secreta rara. Regulator, Blanca, Refrain, Narcosia, Gordius, Trifastic, Delmon. ¿Es otra secreta rara o es ultra rara? Ultra rara. Acclamation, Pink, Transmission y Specimen. Muy bien. Ya llevamos dos putas raras y una secreta rara de este lado. Ya vamos uno más y llegamos a la mitad de la casa. Regulator, Blanca, Digama, Angular, UF, Ancient Water Revolution, Lufeng, Renderboards, Salmission, War Science, Acclamation. Ahí está, otra super. El último de este lado. Y ya vamos a llevar a la mitad de la caja. A ver si no sale. Dugins, Genesis, Inward, Eclops, Spring and Swatch, Breakup, Abank, Virtual Girlgate, Raging Storm Dragon. Arbond Dragon Lightning, Paramel Force, Rugonis, Branga, Thunderbolt, Virtual World Gate, Fable Dream, Abank, Etreason. Harbond Dragon Lightning, Paramel Force, Rugonis, Branga, Thunderbolt, Virtual World Gate, Fable Dream, Abank, Etreason. Y ya sacas, X-C si, Saluna, Starlight. Performance of the Army Troops, Double Ritual, Chibberos, Bath, Ammod Dragon, White Peking. Spring Sparrow, Sky Sparrow, Blast y Treason Refrain, Mirror of Zephyr, Skyther, Skyler, Digama, S-Force, Breachhead Y ese es nuestro segundo Ciclo Bear, Staff, Blast, Un Clasper, Pedder Estaba aprendiendo las esperanzas de esta caja que sea buena Amalgam, Mellcaster, Ascendance, Mirror of Zephyr, Gravitino Esa carta, Fever Round, Red Bull y Stafford Sparrow Ya no hay fe, Marcosia, Mellcaster, Anchor, Showdown Woo, Sacred Racer, Laser, Archive and Staff, Orpiz, Ordeal y Blizzard Bear Lo ponemos así ya para saber cuánto nos falta Faltan seis paquetes más Equation Cannon, Skyler, Eclips, Ritual, Orpiz, War Science, Sargas, Trevon Bridge y Orpiz Cinco más Después de este Card, Performance, Prokey, Revelator Faltan seis paquetes más No se puede ver Androids, Ant, Fabled, Ant, Wrath, Sargas, Pink, Jeterburg y Randeville Cinco más, cuatro más después de este Genesys, Fusion, Showdown, Mirror of Zephyr, E-Virtual World, Otohime T-T-Try, Blast, Digital Book y Sprint Otohime Aquí me voy a apagar para arriba Blanga, Refrain, Marcosia, Frigonis, Kit, Sprint, Reclamation, Pink y Transmission Ok Dos más Reforcement, Cannon, Lightning, Rocky Uh Dual Avatar Reparable, Mitsu, Jakku, Vizelbear, Ordeal, Raging Storm, Dragon y Unscrape Spare Unscrape Spare Uno más Después de este Inward, Genesis, G-Clubbs, Armies, Gactus, Specimen, Recap, Avanac, Virtual World Gate, Gactus Y el último paquete Dual Avatar Amalgam, Anchor Nero, Dual Armor, Dragon Uh, Level 3 Esa carta Especimen Especimen, Dragon Blitz Y Peor Este, pero espero haya sido de su agrado Felicidades a los ganadores Y recordándoles que este video fue traído a ustedes por Dex y por Gaming Ambos están ligados en la descripción del video Eso es todo por este video Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente En el siguiente En el siguiente En el siguiente En el siguiente